Amanece una fría mañana en Valdebebas A las 11 los jugadores del Real Madrid tienen programado el primer entrenamiento de la semana Pero no es hasta las 11 y 54 minutos cuando hacen aparición Antes de eso se produce una reunión en el vestuario El míster toma la iniciativa y le dice a sus jugadores que es momento de hablar, de decir las cosas a la cara Pero cuesta romper el silencio y entonces Izu se dirige a varios futbolistas en concreto Carvajal es el primero a contestar y hace autocrítica La culpa es de todos, todos tenemos que cambiar el rumbo, estamos a tiempo de ganar títulos y hacer una gran temporada El vestuario habla de las diferentes competiciones, confiados en poder remontar el vuelo en Liga Y conjurándose para volver a levantar la Champions Zinan toma la palabra para reconocer errores suyos y animar a sus hombres Todos sois importantes, sois los mejores, aunque uno de los menos habituales le reprende No es cierto que el que mejor entrena es el que juega Entre consejos y diferentes ideas, Cristiano asume su papel de motivador La fuerza está en la cabeza y hay que trasladarla a las piernas y al cuerpo Hay que buscar más la motivación para ganar Desde que nos distanciamos perdimos la motivación El capitán Ramos irrumpe Da igual jugar un minuto que no venta El que salga tiene que morir en el campo Y es justo en el campo donde Ramos está molesto con ciertas actitudes Cada uno tiene que responsabilizarse más de su trabajo Y no intentar hacer lo que no debe hacer Lo fundamental es que cada uno cuide su parcela La motivación hay que encontrarla cambiando la actitud y siendo más colectivos Y zanja con una frase motivadora Ya hemos demostrado lo que somos capaces y podemos volver a demostrarlo La reunión termina sobre las 12 menos 20 En total 40 minutos de charla con toda la plantilla presente excepto Modric Con permiso por un problema con Hacienda Todo sucede con un tono constructivo Autocrítico Apelando una y otra vez al espíritu del grupo Y con el objetivo común De repetir los éxitos de las dos últimas temporadas En total 50% de los éxitos de las máximas